Al promediar las 11 de la mañana mientras el incendio ya era controlado, la representante de la empresa Indara dijo ante los medios que el incendio presumiblemente era ocasionado por los parroquianos, que se asentan por el lote baldío que existe en la parte trasera, por lo que ya hicieron la denuncia ante la fuerza especial de lucha contra el crimen. Estamos investigando y al parecer ha sido eso, que los parroquianos se han entrado por la parte de atrás y han encendido algún fuego porque el fuego se originó por la parte de atrás, ha debido saltar alguna chispa, como esto es un material tan como cartón, en pie inflamable, empieza a expanderse rápido el fuego, al parecer ha sido eso. Atrás no había nada, ningún sistema eléctrico, nada. Tenemos nosotros también denuncias que hicimos por el mismo tema hace mucho tiempo en la policía, por el tema de los parroquianos, entonces debió ser lo mismo, ha sido. Porque recién están ahora, creo que van a construir, esto ha sido todo un lote baldío. ¡Gracias!